Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este video les voy a enseñar como tocar Viva la Vida de Coldplay. Si les quedan preguntas o dudas acerca de como tocar esta canción, por favor denmela en la parte de los comentarios y en un plazo máximo de uno o dos días les estaré respondiendo. Si es la primera vez que ver un video mío, los invito a suscribirse, todas las semanas estoy subiendo un nuevo material, así que solo tienen que darle clic por acá al botón que está apareciendo en la pantalla o si no, al botoncito rojo que está debajo del video. Si tienen sugerencias de canciones, también compártanmelas aquí en la parte de los comentarios y si ustedes quieren que este tutorial esté listo en solo un par de días, los invito para que vean el enlace que les dejo aquí abajo en la parte de la descripción donde les explico de qué manera ustedes pueden apoyar la creación de este tutorial. No olviden dejar su pulgar arriba si este video les fue de ayuda y sin ser más, vamos a aprenderlo en la canción. Para tocar esta canción necesitamos cuatro acordes. ¿Cuáles son? Re, bemol mayor. Mi bemol mayor. La bemol mayor. Y por último, fa menor. Aquí en la parte superior les dejo el diagrama para que vean qué notas deben tocar en cada acorde. ¿Cómo es el ritmo de la canción? Si tocamos toda la canción con este ritmo va a sonar muy bien. Voy a hacerlo bien lento. ¿Listo? Antes de ir al coro hacemos los siguientes acordes, cambia un poco la progresión. Hacemos el re, bemol mayor y el fa menor tres veces. Y por último hacemos el acorde de mi bemol mayor. Y ahí vamos a la parte de cantar el coro. ¿Cómo tocar la melodía del coro? Do, mi bemol, la bemol, sol, fa y volvemos a mi bemol. Y lo repetimos con una pequeña variación de do, mi bemol, la bemol, sol. Hacemos mi bemol de nuevo. Voy a explicarles cómo hacerlo con las dos manos. Lo que vamos a encontrar acá en el mi bemol. El do se encuentra con mi bemol. El la bemol se encuentra con el mi bemol otra vez. O sea, aquí es cuando hacemos dos veces la mano izquierda. El do nos volvemos a encontrar. Y vamos al mi bemol. Y luego si cae el bajo en el la bemol. Voy a hacerlo despacio. Aquí en esta parte son las mismas notas que nos encontramos con el bajo en el la bemol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!